Santa Sede, Papa Francisco, la verdadera riqueza de nuestra vida está en el amor infinito de Dios. El Papa Francisco invitó a pedir al Señor nunca olvidar que la verdadera riqueza de nuestra vida está en su amor infinito, por lo que estamos llamados a compartir también con los demás. Así lo indicó el Santo Padre durante la audiencia general de este miércoles 7 de agosto, después de haber suspendido casi todas sus actividades públicas durante el mes de julio para su anual periodo de descanso. En su predicación, el Santo Padre retomó su serie de catequesis sobre narraciones bíblicas del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En concreto, Francisco reflexionó sobre la primera curación, por parte de los discípulos, de un hombre paralítico de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo. El Papa Francisco aseguró que los apóstoles Pedro y Juan nos enseñan a no poner la confianza en los medios, que siempre serán útiles, sino en la verdadera riqueza que es la relación con Cristo resucitado. Y lamentó las parroquias que se preocupan más por el dinero que por los sacramentos, por lo que una vez más exhortó a que la Iglesia sea pobre. En los Hechos de los Apóstoles, la predicación del Evangelio no se confía solo a las palabras, sino también a las acciones concretas que testimonian la verdad del anuncio. Se trata de prodigios y signos que ocurren por obra de los apóstoles, que confirman su palabra y demuestran que ellos actúan en nombre de Cristo. Señaló el Papa, quien explicó también, que esta narración tiene una clara finalidad misionera, que se dirige a suscitar la fe. Además, el Papa invitó a preguntarse, ¿y nosotros qué poseemos? ¿Cuál es nuestra riqueza, nuestro tesoro? ¿Cómo podemos hacer ricos a los otros? Pidamos al Padre el don de una memoria grata en el recordar los beneficios de su amor en nuestra vida, para dar a todos el testimonio de la alabanza y del reconocimiento, exhortó el Papa Francisco. Gracias.